Bajo sigue siendo el consumo de este producto en el mercado nacional, pese a los esfuerzos que los productores ponen sobre el mismo. Mientras en Chile este índice no aumenta, en países europeos su demanda crece considerablemente. Para enfrentar este aspecto y los relativos a la producción propiamente tal, es que los apicultores de la región metropolitana se reunieron en la comuna de Curacabí, hasta donde llegó además el ministro de Agricultura José Antonio Galilea. En el encuentro se debatieron los desafíos del gremio y la forma de cómo avanzar sobre los mismos. Primero estamos trabajando muy seriamente en que la producción de miel y de otros productos de la colmena sea una producción de alta calidad, inocua y que obviamente prestigie el nombre de nuestro país. Ese es un aspecto, pero otro aspecto muy relevante es la comercialización de la miel y de los otros productos de la colmena. Así también el personero dio una mirada al bajo consumo nacional, pero también a los incrementos de consumo que va teniendo fuera de Chile. Se está consumiendo en nuestro país del orden de 85 gramos anuales por persona, lo que es increíblemente bajo. El promedio mundial es de 220 gramos por persona año. Y en la Comunidad Europea, un país bastante más avanzado, donde justamente saben valorar muy bien la alimentación, se consume 800 gramos por persona. Y hay países como Alemania que llegan a 2.000 gramos por persona anual. Entonces está claro que no estamos aprovechando las ventajas que la naturaleza nos da a través de los productos de la colmena, esencialmente la miel y otros, propóleo, polen, etc. De hecho el presidente de FEDE, Miel, rescató las ventajas alimenticias y energéticas que tiene este producto. Evidentemente tiene características especiales, tiene mucha proteína, es muy energizante por lo tanto, pero además tiene ventaja enorme al reemplazar el consumo del azúcar. De hecho acá en esta reunión que hemos sostenido con el señor ministro, hemos hecho un honey break, reemplazamos el café por miel, pero en realidad no estamos reemplazando el café con miel, estamos reemplazando el azúcar que le ponen al café. Aquí el té, el café se ha servido con miel, y estamos probando delicias hechas con miel, queques maravillosos, en fin. En eso hemos estado avanzando. Hay que reemplazar el azúcar por la miel, efectivamente. Junto con indicar que la producción de miel se da mayoritariamente entre las regiones cuarta y décima, insistió en sus cualidades nutritivas. La producción de miel en forma masiva en nuestro país es producto del néctar del bosque nativo, cosa que es un elemento que tenemos que considerar mucho, porque eso implica que está exenta de contaminación, y además que es producido con néctares muy especiales. Chile tiene algunos vegetales endémicos propios nuestros que nos caracterizan, como por ejemplo el peumo, y podemos tener, y tenemos de hecho, mieles diferenciadas de alta calidad, producto de ese material vegetal. Gracias.